Hoy estamos mirando el nuevo disco de freno de NG, el 1148, para la BW, la Zuma 100cc, la BW100. También trabaja en muchas versiones, la 125, y la 1148, pueden ver aquí, tiene la CNC de aluminio, está muy bien hecho, hecho en España por más de 40 años, y está disponible de MRP, MRP-speed.com, puede ordenar por el internet cualquier día de la semana. Hacemos envíos semanales a Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador y Panamá. La marca más conocida del disco de freno, NG, NG Disc Brakes.